¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El alma a la que contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El alma a la que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Enero, febrero, marzo, abril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!